El equipo de cápsulas informativas realizó una visita a las instalaciones de la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2015 para conocer la opinión de la gente sobre este recinto y las diversas atracciones que se han presentado. Muy bien, fíjense que sí, muy bien organizada y sobre todo con mucha seguridad que es lo que buscamos nosotros. Que asistan y que conozcan todas las actividades que tienen aquí para que vengan a disfrutar con la familia. Perfecto, yo tenía ya varios años que no venía y ya está mejor. Pues está muy bonita, tiene muchas cosas. Bueno, ahorita lo que estoy viendo de la exposición minera porque no lo habían traído. Hay muchas cosas para los niños, para la familia, para los jóvenes. Está muy bien la feria, la verdad. Como chavos más es los juegos, la comida o cosas así. Si se pueden venir temprano, pues qué mejor, para que aprovechen todo el día y pues en la noche el Teatro del Pueblo y así. Invita a toda la población de Pachuca y sus alrededores para que venga un ratito de diversión y desestrés. Todos los que quieran venir, vengan porque esto se lo están perdiendo.